Por suerte le tengo que agradecer, si le tengo que agradecer a alguien es primero a mi novia que me dio la plata, segundo a mi vieja que no le tengo que pedir permiso pero sé que no estaba de acuerdo y tercero al presidente de River porque si no hubiera sido por pasarela ningún hincha de boca podía haber ido a sacar la entrada La verdad que le agradezco a pasarela porque si no hubiera sido que le ponía a vender a los no socios ningún hincha de boca podía haber ido Ahí está el problema, el tema es que eran 1700 tickets para canje y bueno y se lo llevan varios hinchas de boca Él dijo 1500 hinchas de boca, está en contacto con mucha gente que puede llegar a ir a la cancha de parte de boca Vos a través de las redes sociales estás en contacto con otros hinchas de boca que van a ir a la cancha Claro, a través de las redes sociales también se está armando un banderazo en apoyo a los jugadores porque ya que los hinchas de boca no podemos ir en el Hotel Madero nos vamos a juntar todos juntos para hacerle un fuerte aguante y nada, hacerle mucha fuerza y a todos los hinchas de boca que van a ir al hotel les pido que hagan mucha fuerza y le den todo el aliento que nosotros los que vamos a estar adentro de la cancha también vamos a hacer mucha fuerza para que el equipo salga adelante y ganemos ¿Tenés calculado cuánta gente de boca estaría en condiciones de ir porque compró su entrada? Y alrededor de 1500 personas somos todos los que vamos a ir así que yo sé que solo no estoy Gastón, gracias y bueno, lo que te podemos decir es cuídate Sí, la verdad es que me tengo que cuidar y nada, y le pido a los hinchas de boca que se cuiden por favor, se los pido de un bostero a un bostero, cuídense por favor y tomen todos los recaudos posibles para que no pasen un mal momento el domingo Bueno, le devolvemos la entrada a Gastón Bueno, esta es la entrada que le están mostrando de espaldas Bueno, hinchas de boca No gritan gol, no sé No, por supuesto, gritar un gol, no, ¿qué haces? No, la verdad que no puedo gritar nada pero sé que voy a hacer toda la fuerza posible para que ganemos el domingo ¿Y en el 2004 qué hiciste? ¿El 2004? Cuando terminó los goles, ¿no? Claro, cuando por ejemplo derró el penal Maxi López y después lo metió Villarreal de penal el último penal, me tapé con una campera, me puse a llorar de felicidad haciendo como que en realidad estaba llorando porque era River, ¿no? Pero no, lloré de felicidad y nada, por suerte salió todo bien ese día Bueno, le agradecemos a Gastón que muestra su entrada, una entrada legal que hizo la cola como él lo contó, nueve horas de cola el lunes, el día que se habilitó las boleterías para que los hinchas, los no socios de River tengan la oportunidad de ir a la cancha Bueno, él fue, se disfrazó, fue de neutral y sacó su entrada Acá lo vemos Bueno, la verdad que... Bueno, es inentendible todo lo que está ocurriendo Pueden clausularlo, ¿no? Gracias Emiliano, vamos a volver con vos enseguida Es un testimonio importante el de Emiliano porque muestra...